¡Hola amigos de Frensita! Hoy estamos en el Team Marine y yo estoy lista para la reinauguración del mariposario. ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme! Descansa y descansa en el suelo. Segunda indicación, vamos a tener cuidado con las maliposas que se nos ponen en nuestro cuerpecito, solamente nos movemos para no lastimarlas, ¿de acuerdo? Muy bien, hoy sí podemos empezar. ¡Hola amigos de Frensita! Aquí estoy con Beatriz Contreras y que nos hablará un poco acerca sobre las maliposas y qué especies hay. ¡Buenos días! Bienvenidos. Pues acá tenemos en el mariposario 16 especies de maliposas en las cuales tenemos la morfo blanca, la morfo azul de nuestras especies. Esas especies también, como comentarles, tienen 12.000 ojos. Esos ojos son compuestos de nuestras mariposas. Luego tiene cuatro alitas las mariposas, que serían dos delanteras y dos traseras. Y tiene seis patitas nuestra mariposa. Acá ustedes pueden observar en nuestra inauguración del mariposario, que también nos invitamos a que puedan venir y nos puedan visitar en el Museo Team Marine. A partir de hoy, ¿ya pueden venir los amigos de Frensita? Comentarles que nosotros estamos abiertos de viernes, sábado y domingo. A partir de las 9 de la mañana, los esperamos que puedan venir con sus familias a poder disfrutar del mariposario. Bueno, les voy a enseñar algunas de las mariposas que pueden encontrar acá. Y muchas gracias Beatriz, muchas gracias. Bueno, amigos de Frensita, esta es una de las especies de mariposa que se pueden encontrar en el mariposario del Team Marine. Se llama la morfo blanca. Como ven, es blanca y es muy bonita. Es muy linda. Me encuentro con mi amigo Juan Carlos, director del museo, y vamos a hacer una liberación de mariposas. Suavecito, suavecito. Y... Guau, miren. Guau, ella solo va a ir volando. Necesita tiempo para adaptarse, para abrir sus alas, para que viaje la sangre a través de sus alitas, y ella sola va a salir. Interesante, se ha quedado mucho tiempo. Eso no es tan normal, pero sí es bonito, ¿verdad? Porque la puede ver, la puede observar. Y esta se llama, eh, el búho, pero, eh, porque simula, aquí, digamos, a gente que le quiere hacer daño, simula esos ojos, ¿verdad? Dos ojos grandes. Y sus alas, miren, sus alas son azules. Ya se está poniendo ahí, tal vez en una plantita aquí. Ella va a ir caminando, poco a poco, y va a volar. ¡Adiós! ¿Puedo hacer una invitación a nuestros amigos de Prensita para que vengan a visitar este asombroso mariposario? Sí, pues los invitamos al Team Marín, al mariposario del Team Marín. La verdad que es espectacular, van a poder tener esta experiencia. Estamos abiertos de viernes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y los sábados hacemos liberación de mariposas. Así que si quieren hacer la liberación de mariposas, es el sábado a las 11 de la mañana. ¿Algún dato que nos quiera contar acerca de las mariposas? Bueno, parece que las mariposas tienen escamas, es algo que nosotros no sabíamos. Pero las alas son transparentes. Pero esas escamas hacen que generen los colores que nosotros vemos, ¿verdad? Entonces, realmente es algo muy, muy interesante. ¡Qué asombroso! Entonces, también podemos conocer muchísimo, así que les invitamos a que vengan a conocer todo esto aquí de Team Marín. Muchas gracias. Bueno, amigos de Prensita, eso ha sido todo por hoy. No olviden venir a visitar el mariposario de Team Marín. ¡Adiós, cuídense! ¡Los veo aquí!